Esto es un poco de... ¡Pará de malparía! ¿Crees adelante por favor? Papi, aquí nos faltan huevas, papi. Bueno, sí, sí, me faltan huevas, pero... ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Dónde está! ¡Hue puta! ¡Déme salir! ¡Auxilio! ¿Dónde estoy? Sí, sí se puede. Se hace rampita ahí, la de tierra, y se puede con el moto. Listo. ¡Listo, listo! ¡Cuidado! ¡Ay, carenchipa y... ¡Malparilla gorda y hue puta! ¡Malparilla gorda y hue puta! ¡Vale! ¡Hijo de puta! ¡Qué juego de ver! ¡Careverga! ¿Alguien se mete al closet, cierto? ¿Qué hago? Creo que hay alguien en el baño ¡Qué es! ¡Qué bendición, peli! ¡Gracias por las risas que me sentiste! ¡Qué es! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¿Quién me hizo piz? ¿Quién me hizo así? ¡Pst! ¡Ah! ¡No! ¡No creo! ¡La apuñalos, hijueputa! ¡La prendo a puñal! ¡Ah! ¡La prendo, huevón! ¡La prendo a la perra! ¡Ah! ¡Perro triple y hue puta! ¡Carechimba! ¡Perro y hue puta! ¡Salí, tú te asustas! ¡Malparilla, perro y hue puta! ¿Qué? Creo que es por acá ¡Ah! ¡Hue puta! ¡Carechimba! ¡Carechimba! Hoy, parcero, ¿dónde guardo? Hoy, ¿dónde guardo? ¿Dónde guardo? ¡Somie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo avisan, no creo que me dé miedo Porque mandan esta mierda, huevón No, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo pasar de acá? ¿No puedo caminar? ¡Malparida! ¡Malparida! Y se escondía... Mira, hace poco de equis ¿Hay que...? ¡Ajo de puta! Alcance a leer No había nada Hay más equis por acá ¿Dónde? Son como unos gritos, huevón Hay quien está re lejos Está en la mierda ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Andá yo pillo, andá yo pillo, me avisa, me avisa Va, va, va O si no está ¿Qué? No, lo escucharía corriendo Ya, veo, veo, mierda, llegó chica Voy a mirar, voy a mirar ¡Hijajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Aquí era Freddy! ¡Pablos! 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 ¡Aaah! ¡Tonto! ¡Es tu puta culpa! ¡Malparido es su culpa! ¡Tu puta otra alma! ¡Tené la guanilla, Foxy! ¡Malparido! ¿De qué ves te veo afuera? Ahora, ¿dónde está la pistola? O bueno, que le dispara el cacorro. ¿Dónde está con lo que le dispara el cacorro? ¡Para acá! ¡No! Es este, ¿no? Pistola de dardos. Eh, Flues... Es con Flues, Septicur. Eh, la de la sepsis. Es este. Listo. Ahora sí, la tengo cargada y vámonos. Esta que se muere. Ya voy, ya voy, ya voy. No, es Influencia. ¡Uy, papi! ¡Uy, qué chiste de mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! O sea, que cuando yo entraba al colegio en los baños, cuando yo no aguantaba más el bollo, yo miraba siempre para arriba y por debajo porque me daba mucho miedo que algún hijo de puta niño me estuviera grabando. Entró alguien, ¿cierto? Estaba sentado. ¡Ah, es que soy una mujer! ¡Ay, hijo de puta, perro! ¡Malparido, hijo de... ¡Hijo de puta! ¡Ron! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!